En medio del océano pacífico, tiburones, tortugas, viajan desde la isla del Coco a Galápagos, Malpelo, Coiba, buscan los afloramientos de agua profunda cargados de nutrientes que generan una explosión de vida. Un peligroso viaje a través de un laberinto de artes de pesca con decenas de miles de anzuelos. Los científicos trabajan contra el reloj para averiguar el derrotero de este viaje y asegurar la protección de estas especies marinas. Cada año se congregan cientos de tiburones martillo en medio de la inmensidad del océano pacífico para realizar una migración de miles de kilómetros. Un misterioso viaje que también realizan otras especies marinas desde tiempos inmemoriales y que los científicos intentan descifrar. Una inmensa flota pesquera también intenta averiguar el recorrido de la fibrinación. Su objetivo principal son las aletas de tiburón que en el mercado asiático mueven miles de millones de dólares. Día a día se libra una batalla sin cuartel dentro de los parques nacionales. Día a día se libra una batalla sin cuartel dentro de los parques nacionales. Ojalá suficientemente sorpresión. Creo que eran 26 tiburones en total y de esos 26 unos días venían con vida, los demás venían muertos. Y lástima porque eran hembras adultas y han estado reproductivos y después le ocasiona una pérdida grande para nosotros. Para la preparación de la sopa de aleta de tiburón, cada año mueren 100 millones de tiburones en todo el mundo, de los que gran parte son del Océano Pacífico. Gracias por ver el video.